Es evidente en las imágenes que ven en pantalla las condiciones de extrema pobreza en la que vive el joven Joan Manuel Heredia de 28 años de edad en el sector Villa Francisca del Distrito Nacional. Y es que su vida cambió cuando en el 2012, mientras se encontraba laborando como empacador en un supermercado reconocido de esta ciudad, pidió un motor prestado para ir a comprar una comida y en el trayecto un vehículo lo impactó dejándolo incapacitado de su pierna izquierda. Y seis años después, luchando para salvarla, tuvo que ser amputada. Yo fui atropellado por un vehículo el cual prendió la huira, ¿me entiendes? No lo pudimos obtener nada. ¿Qué sucede? Ya en el transcurso del tiempo, a mí me realizaron una operación en el área Contreras, por el cual también allí mismo en el hospital obtuve una bacteria de esa de la que se siente en el ámbito actual, ¿me entiendes? Y fui contagiado por ese tipo de bacteria, por el cual la bacteria se me eliminaba y se encondía. Volví a salir y se encondía, ¿me entiendes? Ya por último, yo llegué a una parte en donde a mí se me realizó una operación por el cual ya la bacteria volvió a salir y se me comió el hueso completo del femur, ya que lo último fue que estaba concentrada en el centro del hueso, que para que yo no corriera con el hecho de yo perder la vida o de que se convirtiera en cangrena, la mejor solución fue una amputación, la cual yo acepté. Joan reside solo en su humilde vivienda donde convivía junto a su padre, quien ya falleció. Actualmente, dos muletas son su compañía al tener que usarla donde quiera que se desplaza. Yo solicito la ayuda, sea de quien tenga la bondad y la generosidad de ayudarme, por favor, porque aquí yo vivía con mi papá, pero mi papá falleció por un líquido en los pulmones y por la condición en la que estoy aquí, si pudiera tener, bueno, ya la facultad de que me pueda ayudar y que me pueda ayudar con una vivienda fuera del entorno, porque mira, ahí mismo hay un baño, hay un registro del baño, más lo desagüe del agua, de todo, cruza por dentro de la casa. Con todo una vida por delante, este joven solicita una ayuda de por lo menos una vivienda digna en la que pueda suscistir y poder comprar sus medicamentos de su reciente amputación. Los medicamentos es algo un poquito bien complicado porque no tengo sustento, no tengo de quien obtener el favor, a menos que yo sobresalga, a tocar puertas, a ver en dónde yo puedo ser favorecido, quien me pueda ayudar. Si usted desea ayudar a Joan Manuel, puede hacerlo depositando al número de cuenta Jesús, Uribe, Objetivo 5.